Tiempo Grandioso, Tiempo Magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, Tiempo Mágico Este es un tiempo, es Tiempo Mágico Un tiempo grandioso, Tiempo Magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, Tiempo Mágico Bienvenidos sean un tiempo especial ¡Oigan! ¡Ay, qué pasa! ¡Suegro, ándale! Estamos aquí en el parque para jugar todos juntos Para que los niños que nos ven en Youtube Vean que si sabemos jugar En grupo y como amigos Claro ¿Qué quieren jugar? Al lobo, lobito ¿Qué les parece? A las escondidas Sí, 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 yo sí puedo Oye, y si se esconde la lobita Y no la encontramos por meses Se estoy oyendo ¿Quién cuenta? A arriba y para abajo Y al suegro ¿Usted cuenta? Cuente la edad de Marina Hombre, no acabamos Hasta la noche, se oscurece Ahí se esconde la ignorancia La pata, la pata ¡Curren, curren, curren! ¡Uno, dos! ¡Ay, otra vez están ahí Los niños de tiempo mágico! Ahora sí les voy a arruinar Su día de campo Yo soy el malvado, Capitán Banana Y es un buen día para utilizar Mi SP2000 Las voy a utilizar en ellos Y convertirlos en peluche Hoy tras ellos Y no me voy a ver el suegro ¡Ah, pato! ¡No! ¡Tú vete para allá! Pues nada, ves Si nos encuentran los dos Vamos a perder los dos ¡Papá, pata! ¡Búsquete otro pino! ¡Oy, pato! ¿Pues qué comiste? ¡Papá, pata! ¡Ay, yo pensé que estabas haciendo del baño! ¿Estás jugando las escondidas? ¡Papá, pato! ¡No, hombre, pato! Yo tengo un escondite mucho mejor ¡Papá, pato! ¡No, de veras! ¡Sígueme, sígueme! ¡Ven! ¡Nadie te va a encontrar! ¡Vente de este lado! ¡Papá, pato! ¡Ay, ven, ven! Yo te voy a ayudar a que te escondas A que nadie te vea ¡Papá, pato! ¡Siéntame ahí! ¡Papá, pato! ¿Qué? ¡Papá, pato! ¡No, no es eso! ¡No te vas a esconder ahí! ¡Papá, pato! ¿Qué veras? ¿Qué no sabe? Es que lo va a convertir en un muñeco de peluche pequeño ¡Ja, ja! Porque yo soy el malvado Capitán Banana ¡Ja, ja! ¡Ahora sí, pato! ¡Una, dos, tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mi primer víctima del tiempo mágico! ¡El pato se convirtió en peluche pequeño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá, pato! ¡Ah! ¡Nadie te va a encontrar! ¡Ya voy! A ver quién más está del otro lado ¡Papá, pato, 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 pato! ¡Papá! ¡Vente, vente, vente! ¿Dónde nos podemos esconder? ¡Ay, amiga! Yo creo que deberíamos escondernos aquí las dos ¿Aquí? Sí, aquí Mira, aquí Acabo, mira, mira Ya que lo pongo aquí A ver ¿Aquí ya no me veo? A ver, déjame checar ¿Te parece haber escondido, amiga? Eh, ¿seguro que no lo ves? ¡A ver, 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 ver! ¿Por qué le haces? Este Lo que pasa es que Lobita ¿Qué me estás tratando de decirlo? Está un poquito más Estás tú un poquito más ancha que el arbolito Así es que pues ¡Ay, qué poco! Pues sí te ves un poquito ¡Ay, no me digas! Sí ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, que estuvieras tú tan flaca! ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿quieres que te demuestre que no me veo? ¡Ándale, a ver si es cierto! Fíjate ¡Fíjate! A ver, a ver, quiero ver! Ahí va Yo me voy a esconder ¡A ver! ¡Una, dos, tres! Ay, mi amiga, a ver si pasas la dieta ¿Decías algo? No, amiga, a ver si pasas la dieta o algo El té que te estés tomando No sé qué sé Ay, bueno, ya, ¿sabes qué? No, mejor tú quédate aquí Y yo me voy a otro escondite Pero entonces me van a ver ¡Ay! No, tú estás bien Estás bien delgadita ¡Ay, muchas gracias! Bueno, adiós ¡Ay, me quedé bien! Aquí me voy a esconder y no me van a encontrar ¡Ay, oiga! ¡Y hágase para allá! ¡No ve que me van a encontrar! ¿Qué van a encontrar? ¡Ay, pues el suegro está contando! ¡Estamos jugando a las escondidas! ¡No, no, 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 no se preocupe! Oiga, yo soy un escondite muy bueno ¿Cuál, oiga? ¡No! ¡Aquí lado! ¡No, nadie la va a encontrar! ¡No, pero este me gusta! ¡No, pero aquel está más bonito! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde? ¿Dónde, oiga? ¿Dónde? ¡Aquí, pero siéntense ahí! ¡Ay, oiga! ¡Eh! ¿Qué está haciendo aquí el patito? ¿Qué pasa, patito? ¡Ay! Es mi patito, es de pilas ¿Es de pilas? Sí, porque habla Se parece mucho a mi patito, Yuyu ¡Pac, pac, 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 pac! ¿Eres tu patito, Yuyu? ¡Pac, pac, pac! ¡No! ¡Mira! Es que voy a hacerte Pequeñita, pequeñita Y nadie te va a ver ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ya se convirtió en muñeca pequeñita! ¡Ahí está el lobo! ¡Voy por él! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá, lobo! ¡Papá! ¡No, hombre! Nadie me ha buscado Y yo llevo aquí media hora Y aquí estoy atrás del maguey Pero ven la penca de un maguey Y tu nombre Juntito al mío ¡Ah, caray! Oiga, que me encanta Ah, gracias Es que estoy jugando a las escondidas Y como nadie me busca Pues aquí Aquí llevo ya media hora ¡Claro que lo están buscando! ¿A mí? Sí, ¿por qué? ¿Qué cree? ¿Eh? Ya ganó el concurso Ya ganó el juego ¡Ajá! ¿A poco tan bien me escondí Que ya nadie me buscó? Ya nadie lo buscó Y de hecho tienen un premio De aquel lado Porque usted es el ganador De las escondidas ¡Gané! ¡Sí! ¡Gané! 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 ¡Yo nunca gano nada! ¡Uy! ¡Acompáñame! ¡Venga, se va por su premio! ¿Y qué me gané? Unos muñecos de peluche buenísimos ¡Ah, sí! ¿Dónde están? ¡Ahí de aquí al lado de la banca! ¡Ah, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ven! 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 Llegan a estos Unos muñecos de peluche ¡Anabel! ¡La muñeca Anabel! ¡No es Anabel! ¡Oh! ¡Pues miren! ¡Oh! ¡Qué mugrero! Oiga, ya parece que era un trapeador Así para limpiar los frases ¡Oh! ¡No, no, 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 no! También se ganó un pato de peluche ¡No, pata! ¡Ah, buen santo me cobré! ¡Es lo que ven! ¡Lobo! ¡Lobo! ¿Por qué me avientas? ¡No, no, 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 no! ¡Lotino! ¡No, no, no! ¡Es de pila! ¡Es de pila! ¡Marina! ¡Aquí estoy, Lobo! ¡Oye, aquí está Marina! ¡Aquí está Marina! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Tengo todos convertidos en peluche! ¡Vá a verlo! ¡Eres malo! ¡Marina! ¡Es a Lobo! ¡Va a seguir esa en la cabeza! ¡Aperante! ¡Ahora sí ya están los tres conmigo! ¡Ay, los en peluche! ¡Ay, te perdido! ¡Siénteme bien, oiga! ¡Ay, te respeto! ¡Se aprende igual, se aprende igual! ¡Ahora sí! ¡Me falta la siguiente empresa que es La Lujita! ¡Voy por ella! ¡Papá, papá, papá! ¡Hombre! ¡Qué flojera contar hasta 100, hombre! ¡Y no andarlos buscando! ¡No, qué problema, hombre! ¡Mejor que se queden ahí perdidos para no batallar! ¡Suegro! ¡Ayúdenos! ¡Suegro! ¡Oiga, no, no! ¡No se duerma, oiga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Despierte! ¿Quién me habla? ¡Nosotros! ¡Nosotros, Pedro! ¡Nosotros estamos hablando! ¡Nos hicieron una brujería, oiga! ¡Sí! ¡Pues háblele a alguien, a la Lobita o a alguien! ¡A ver si alguien te... ¡Un, dos, tres! ¡Para todos mis amigos! ¡Eh! ¡Ganamos, muchachos! ¡Ganamos! ¡Cuáles, muchachos! ¡Vángase para acá, hija! ¿Qué pasó? ¡Vángase, venga, venga! ¿Qué? ¡Mire! ¡Qué monos tan feos! ¡A los solos dejaron aquí tirados! ¡Nos convirtieron en viejos pequeños! ¡Ayúdenos, Lobita! ¡Hagan algo para volvernos a la normalidad! ¡Ay, lo único bueno es que voy a pagar chico en el camión! ¡Ahorita lo soluciono! ¡Déjame hablar al salón de la injusticia! ¡Ay, sí! ¡Pues háblanos, por favor! ¡A los superhéroes! ¿Qué tal? ¡Está hablando aquí a cooperaciones! ¿Con quién quiere hablar? ¿En qué le podemos ayudar? ¡Mándeme al Batiloba y al Bobín! ¡Ah, tenemos un problema! ¡Fíjese que Bobín chocó en el Batimóvil! ¡Nada más nos queda la Batiloba! ¡Es lo único que tenemos! ¿Y no tendrá algo mejorcito? Pues es lo que hay, señor. La Batiloba y nada más. ¡Ay, papá! ¿Qué le pasa? ¡Si es la mejor de todas! ¡Venga, corran! ¡Necesitamos ayuda! ¡Ahí le mando la ubicación! ¡A ver! ¡Ay! ¡Este! ¡Ay! ¡Este! ¡Ay! ¡Tengo que ir al salón de belleza! ¡Ay, me platican cómo terminó todo, papá! ¡Pues, por ejemplo, el salón! ¡No sé qué hacer, muchachos! ¿Cómo les ayudo? ¡No sé, oiga! ¡Pero haga algo, suegro! ¡Sí! Además dijo que iba a llegar un superhéroe y nunca llegó. ¿Alguien dijo superhéroe? ¡La Batiloba! ¡Gracias! ¡Ayúdanos, Batiloba! ¡No sean malos! ¡Por favor! Y luego me los confunden con Chucky y la novia de Chucky. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Fue un chango feo! ¡Un chango malvado! ¡Fue un chango feo! ¡Está allá atrás! ¿Este? ¡Sí! 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 ¡Ustedes no se preocupen, muchachos! ¡Yo voy a hacer algo al respecto! ¡Ya ve! ¡Sí! ¡Ahíganos! ¡Hombre! ¡Ya nos convertí a los tres en peluche! ¿Quién me falta? ¿La lujita? ¿El suegro? ¿Qué pasó? ¡Ya te atrapé, Rufián! ¿Cuál, Rufián? ¡No vas a estar haciendo las lechorías que hiciste con mis amigos! ¡No es cierto! ¡Claro que no! ¡Yo no fui! ¡La pistola y tramolé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te rindas, te rindas! ¡Ay, me rindo! ¡Muy bien! ¿Por qué hiciste eso? ¡Porque los niños de tiempo mágico me caen muy mal! ¡Muy mal, muy mal! ¿Qué le hiciste a mis amigos? ¡Ay, con este aparato intramolecular P2000 los convertí en peluchitos! ¡Ay! ¿Cuál aparato este es? ¡Este! ¡Ja, ja! ¡Es la oportunidad para Luis! ¡Ay! ¡Pero recuerden, regresará el malvado capitán Banana! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ya se fue! ¡Ay! Bueno, ya ni modo. Aquí tengo este aparato. Con esto voy a resucitar el daño. ¡Vámonos! ¡Ahora sí! Conseguí el aparato. ¡Muy bien! Este lo voy a poner en reversa y van a volver a la normalidad. ¡Excelente! ¡Una, dos, tres! ¡Ya ve! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Listo! ¡Ay, señor! ¡Párese, señor! ¡Ay, se cayó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias, Betilova! ¡Eres mi héroe! ¡Muchas gracias! Solo estaba cumpliendo con mi deber. Hay que capturar a ese chango malo. ¡Ay, sí! ¡Ese malvado capitán Banana! ¡Ay, esa vez se me fue! ¡Para la próxima! ¡No se me va a escapar! Bueno, pues entonces que los niños sigan viendo nuestro canal de Tiempo... ¡Mágico! ¡Suscríbanse, niños! Y nos van a dar un... ¡Live! ¡Exactamente! ¿Entonces qué? ¿Te ayudamos a atraparlo? ¡No! ¡Mejor vamos a tomar agua! ¡Se me va a mi cansada! ¡Oye! 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 ¡Ahora que me acuerdo! ¡Un, dos, tres por Marina! ¡El Lobo, el Pato y la Loquita! ¡No! ¡Ay, ya perdieron! ¡No, y ganas! ¡Ya perdieron! ¡No se valen! ¡No se valen! ¡No se valen! ¡No se valen! ¡Este es el tiempo, tiempo mágico! ¡Hey!